Unos 30 jóvenes panameños y 10 estadounidenses concluyeron con éxito los talleres tecnológicos organizados por entidades del Estado, el sector privado panameño y el gobierno de los Estados Unidos, siendo el orador de fondo en la clausura el presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez. Muy contento de ver el proyecto de Tech Camps de la Embajada Americana con la UTP y contento de ver los resultados de los muchachos. El ingeniero Irving Hallman, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, participó junto a otras autoridades de este evento que culminó una serie de capacitaciones a jóvenes estudiantes de escuelas secundarias referente a los sistemas de información geográfica y el uso de la georred en programas para protección del medio ambiente y factores que producen el cambio climático. Los estudiantes por su parte presentaron proyectos e intercambiaron experiencias en 10 días que duró el campamento siendo orientados por miembros de la Asociación Americana de Geógrafos Especialistas de AIG y del Ministerio de Educación, entre otras organizaciones del país. Manuel Quintero, jefe de Supervisión Tecnológica de AIG, explicó que esta es una actividad interesante entre jóvenes de edades entre 15 a 19 años. Bueno, los proyectos estarán en línea. Esperamos crear la mayor sensibilización el día de hoy y sabemos que esto se puede perfeccionar más, se puede tomar a un nivel más científico y elevarlo por las diferentes agencias del Estado y tomar, digamos, decisiones correctas en cada uno de los temas que estamos tratando el día de hoy. Durante el acto de cierre, igualmente participaron el embajador de Estados Unidos en Panamá, Jonathan Farrar, la viceministra administrativa de Educación, María Castro, y el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Oscar Manuel Ramírez.